En relación a la pregunta que haces del mercado de abasto, arquitectura industrial como la que estuvimos viendo corresponde al primer mercado de abasto, que era de hierro y vidrio, ¿no? Que hasta hace pocos años había algunos despojos por atrás, por la parte de atrás de la avenida Corrientes. El mercado de abasto que nosotros vemos es el nuevo mercado de abasto, no donde cantó Gardel, el mercado de abasto que se va a hacer enteramente en hormigón armado y vidrio templado, ladrillo de vidrio por primera vez se va a usar en nuestro país, y grandes escaleras mecánicas, pero ese es de la década del 30. El nuevo mercado de abasto que es el que ustedes ven, que tiene bóvedas de medio cañón tomadas de la Basílica de Magencio del Foro Romano, es un diseño de un arquitecto esloveno, Víctor Susich, que se asoció, porque no podía ejercer la profesión por no estar matriculado, con un ingeniero civil, por ustedes muy conocidos seguramente, especialmente los que siguen el fútbol, que es el ingeniero del Pini, que diseñó grandes estructuras de hormigón en la década del 30, como la cancha de boca, como el mercado del abasto, que son estructuras calculadas y hechas en hormigón armado. Ese es el nuevo mercado, pero no es el antiguo. Y el mercado en su estado actual es producto también de una licitación que se llamó, porque estuvo en estado ruinoso mucho tiempo, en donde como pasó con las galerías pacíficas, lo tomó un desarrollador inmobiliario, que es el grupo de Eduardo Este, y si mal no recuerdo, se reinauguró, se le cedió espacio comercial para su explotación a IRSA, al grupo de Eduardo Este, incorríjame mi memoria económica acá que estamos en una universidad especializada en empresa, lo desarrolló y mantuvo espacios para la exposición museística, hay un espacio para los niños y demás. Ahí está la polémica si se protegió suficientemente patrimonio industrial o no. Siempre los patrimonialistas queremos que un edificio se conserve en su estado lo más original posible. Dicen que en el mercado del abasto se distorsionó el asunto, como las galerías pacíficos, pero bueno, es lo que hay. Yo defiendo un término medio, porque antes estaba en estado ruinoso, ¿no es cierto? Tanto las galerías pacíficos como el abasto. Gracias. 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 Gracias.